Los del ayuntamiento municipal, que de mi parte, con todo y la ayuda que se le da, que vayan y chinguen a su madre de mi parte. El abuchapqui, que voté por el maricón ese del gobernador de mi parte, que vaya y chinga a su madre de mi parte. Y si lo pueden pasar ahí enfrente, que lo pasen. Son unos pinches maricones que aquí tienen olvidada la pinche colonia. Y que se vayan a chingar a su madre de mi parte porque aquí pueden pasar acá, todo está lleno de baches, todo está lleno de basura. Y de mi parte, Félix, no, 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 Félix, este, Borges, igual Félix se va a chingar a su madre, igual Félix y Borges, Borges se puede ir a chingar a su madre, el pinche guango ese. Porque aquí tiene olvidado eso. Todo lo que prometió valió para una madre. Lo que sí les puedo decir, que de mi parte, si me va a ver hoy, mañana, no sé cuándo, Borges González se puede ir a chingar a su madre de mi parte.